Bueno, en esta zona se descubrió este disco de piedra que tiene una historia bastante particular, que es que podría ser tranquilamente contener el relato deportivo más antiguo de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque en este disco que se descubrió justamente en este mismo asesino, en la península de Yucatán, lo que se ve es primero la imagen de dos jugadores que están jugando el famoso juego de pelota que jugaban los mayas y otros pueblos de Mesoamérica, donde no solo hay lo que aparentemente es el marcador de cómo fue el resultado de uno de esos juegos, sino que además hay una especie de relato. Todo esto es en jeroglíficos, por supuesto. Estamos hablando de imágenes que van contando una historia en este juego tan particular, que es el juego de pelota que jugaban los mayas, que creo que tenemos alguna imagen de cómo se jugaba según reinterpretado ahora. Muy particular este juego, porque solo se puede tocar la pelota con la parte, digamos, con la cadera. No podés, con los pies. Con los pies no se puede. Tenés que estar cuatro o cinco dedos por encima de la rodilla y de la cadera para abajo. Es decir, es mínima la parte, es solamente esa parte del cuerpo con la que se le puede tocar. Jugaban cuatro o cinco jugadores por equipo. El objetivo es un poco llevar la pelota del otro lado y que no la pueda devolver el equipo rival. Era un juego que era tremendo, porque en muchos casos había un costado ritual muy importante y muchas veces se resolvían diferencias entre distintas tribus, por ejemplo, que para evitar ir a la guerra terminaban resolviéndola con un juego de pelota. También salen de la cancha para volver a entrar después. Claro, exacto. Algunos dicen, bueno, es una especie de... Un embole. Y va al tercer, y va al tercer, y va al tercer. Es medio difícil de jugar, sobre todo cuando se tienen que tirar al piso para... Pero aparte, terminás todo raspado, pero aparte no... Para ver aburrido. Todo está largo, son vallas directamente desde el fondo. No, el objetivo es tirarlo justamente para afuera. Para afuera, es decir, hacia donde está el equipo rival y que el equipo rival no pueda devolver la pelota. Una pelota de caucho. No, juegan con los muslos. Es esta zona, solamente con esta zona puede tocar la pelota. Como Medina, digo el peor. ¿Viste, Oliveros? Como Medina. Claro, hay unos jugadores de acá que hacen eso también. No usan los pies, sí. Vos sabés que esto... Perdón. Esto que ves acá no es una representación de actores. Alguien no es un par de eso, no puede titular, eh. Y hay grupos que reclaman que se ha reconocido esto como un deporte, como un deporte más porque lo siguen practicando. Bueno, algunos dicen, bueno, es una especie de antecedente del fútbol. Sí, a esto. Qué sé yo, lo único que tienen parecido al fútbol es que es... Che, Beto, es una especie de quemado. Porque aparte tiene esta cosa de frontón de un lado y del otro. Vos sabés que esto terminaba a veces en sacrificios, eh. Como todo lo de las tribunales. Muchas veces esto terminaba en sacrificios del equipo derrotado. Bueno, esto es lo que relata justamente... Esa rueda. Esa rueda que encontrábamos antes a través de jeroglíficos. Relata un partido ocurrido hace mil años con algunos detalles increíbles de este deporte que aún hoy algunos lo siguen practicando.